Bienvenidos, gente, nuevamente. Soy Gonzo. Vamos a estar con una pintura de Dark Souls. Se me veo. ¿Pete? Me parece bien. No, creo que... Bueno, entonces, tenemos que volver... a... a... a buscar los... Voluntos. Bueno, vamos a hacer bastante rápido este capítulo. Así vamos a ver si podemos hacer el último gigante que es el primer boss. Así que, bueno. Bueno, entonces tenemos que agarrar por... acá. ¡Ah! 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 Empezamos a ver. Hace... mucho veloce jugando esto. ¡Ah! 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 Vamos a ver. Ahí está. ¡Ah! 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 ¡Es un par de que helis! ¡Ah! ¡E%! ¡E$%! ¡uff! ¡Ah! ¡S euble enro! y y y y y y y Ok... Bueno... Bebos... ¡Estoy bien, y ya está! ¡F***! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Las un arcadería! ¿Y la verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Qué es esto? Ah, subele a esta. Mira, rápido. Bien, bien. Estamos bien. Por acá no podemos ir, me parece. No, no se habrá destinado. Ok. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se cayó? All right. ¿Qué es esto? ¿Sí? Hola. Viajando solo en estos tiempos malos. Bueno, espero que tienes una razón muy buena. Oh, hogwash. ¿Quién soy el juez? Mi nombre es Pate. Me viajo hacia 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 hacia. Cuidado por ahí. Hay una conversación de los bandidos que preen a los viajeros como tú. Ok. Oh, esa es la otra. Este chabón tiene un anillo que se llama Ring of Thorns. Que es lo que te hace cuando te pegan. Eh, devolves un poco de daño. Hay una posibilidad. No sé si siempre. Eh. Tiene un anillo que se llama Ring of Thorns. Un buen porcentaje de devolver daño. Se cerró acá. Así que luego vamos a poder ir para acá. Entonces, va a poder ir para acá. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos por acá. De hecho, vamos a llegar. Vamos por acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No los quiero yo? ¿White soap soap? ¿Es esto? No. Este. Bien. Voy a poner el blaseo. Vamos a subir acá, que había un ítem. Tengo equipado el arco o algo. Sí, loco, pero... Bolts, muy bolts. Por acá puedo hacer algo. No, totalmente el pedo. Sí, totalmente el pedo. No. 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 Todo muy chato. No. 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 Así que le voy a estar cuidadito Ahí está Jajajajaja Mira que puto Jajaja Bien, bien, bien Ahora hicimos un pasaje Hija de puta Siempre se me baja Y ahora vamos a curarnos Para si ya vamos A ver el primer boss En el juego Fire Arrow Open Hicimos un pasadizo Descansamos un toque Yo voy a tener los bocos Vamos a usar una cosa de vuelta Vamos a usar una cosa de vuelta Creo... Vamos a registrar ¿No vamos a hacer eso? Aquí Magic Magic Sí, está bien ¿No puedo? No seas puta, no me digas que no puedo Vamos a ver Vamos a ver... No me digas ¿Por qué? A ver... No me digas... 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 Sí, lo voy a llevar. ¿Buen estilo? Eh, lo voy a llevar. Cuando va mejor. Jejeje, es un jugador este. Bueno. ¡Suscríbete! 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 Perfecto. Justo porque si... Si lees pues... Bueno. Pfff... ¿Vis? 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 Perfecto. Ahora ahí está. ¿Qué tienes para hacer acá? ¿Qué es eso? Ah, habrá ahí para ver. ¿Vis? Lively, times, de here. Uh... So.... Owe... She... Toca entonces... No, 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 no. No, no, no... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a subir de la pibela Vamos a subir de la pibela Vamos a subir de la pibela A 20 A 12 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 Lo podemos reforzar Vamos a ver ¿Qué pasa ahí? Porque no sé si... ¿Qué es la guía? Se está pegando Falconeer 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 Me gusta un poco más la Falconeer Pero... Sí, vamos a comprar la Falconeer Muchas gracias Y por favor ven de nuevo Me gusta mucho más Me gusta mucho más Vamos a ir con esto Bueno gente, espero que les haya gustado este capítulo Hasta acá vamos a dejarlo Bueno... Si les gustó Ponerle a mi palito arriba Y ya saben Soy Montzo Los estamos viendo el próximo De... Adiós ¡Gracias!